Hidalgo Noticias MX presenta Arturo Paco, Grupo Imágenes, Presidente, Secretarios. Buenos días, compañeros. Señor, si nos puede comentar acerca de cómo fue ayer el proceso de recepción de carta del ex ministro ya, Medina Mora. ¿A qué hora llegó usted? ¿Cuál fue el momento en el que la mandó al Senado? Y sobre todo su consideración acerca de la renuncia del ministro. ¿Usted considera que fue por todos estos datos que se virtieron acerca de los recursos que él había manejado? Y segunda, bueno, si ya está en el Senado, ¿cuál sería usted? Si nos puede comentar el proceso que sigue para hacer la sustitución. Bueno, como es sabido, presentó su renuncia el ministro Medina Mora. Y de acuerdo a la Constitución, esa renuncia que me envió la turnamos a través de la Secretaría de Gobernación Gobierno, al Senado que es la instancia que va a decidir sobre la aceptación de esta renuncia. En definitiva, ¿qué motivó esta renuncia? Yo considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una o dos cuantas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales. Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la Fiscalía General de la República. No podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a las instancias judiciales. Lo que tiene que ver con nuestras facultades es el recibir de acuerdo a la Constitución esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Secretaría de Gobernación, enviarla al Senado, de una vez que en el Senado se apruebe la renuncia, se acepte la renuncia. Ya nos corresponde, también de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado para la elección del nuevo ministro. Es una terna que se envía al Senado, es facultad del titular del Ejecutivo, del presidente, y los senadores aprueban con la votación de dos terceras partes, no es mayoría simple, aprueban de la terna a quien consideren debe ser el nuevo ministro, hombre o mujer, ese es el procedimiento. No hay todavía una terna, usted no ha pensado todavía en eso. No, 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 estamos apenas iniciando el procedimiento, ayer por la tarde noche se envió al Senado, falta que el Senado apruebe la renuncia, ese es el procedimiento. Y luego tenemos nosotros tiempo para enviar la terna. ¿Usted vio o tuvo contacto con el exministro en algún momento en el transcurso del día ayer? No, 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 a mí me informó el consejero jurídico de Presidencia. Presidente, pero nada más para complementar, en esta carta que… Ya son dos nacionales. No, nada más sobre este teléfono. No, está bien, no hay problema, son dos… Sobre el tema, nada más preguntarle si en esta carta que le envió Medina Mora él le hace saber que es para enfrentar estas denuncias… No, él decide separarse del cargo, me pide que se apruebe la renuncia. ¿No le expuso ningún motivo? No, me solicita de conformidad con la ley que yo apruebe su renuncia. Eso es lo que puedo comentarles. Es muy probable que en el Senado se dé a conocer el texto y se informe con toda claridad. Y estas denuncias de las que habla se presentaron por la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y ¿por qué motivo sería? Sí, hay que ver cuál es el estado que guarda estas denuncias. Si existen, yo recuerdo que hubo una investigación que se inició a partir de informes, sobre manejo de dinero, sobre depósitos de dinero en el extranjero. Les recuerdo que cada vez que yo tengo información, cada vez que me presentan información sobre movimientos de dinero que puedan resultar sospechosos, he dado instrucciones tanto a Inteligencia Financiera, al encargado de esta área en Hacienda, Santiago Nieto, y a todos los servidores públicos que, conociendo de estos hechos, de inmediato se turnen a la fiscalía, que no nos quedemos con nada, que todo se remita a la fiscalía. Esto se lo informó Santiago Nieto, que se presentaron estas denuncias. Me informó de que existían estos datos y la instrucción es todo lo que nos llega con este carácter de resultar o presuntamente resultar un asunto sospechoso en cuanto a manejo de dinero. Pero todo se presenta a la fiscalía general, que es, como todos sabemos, a partir de hace poco, completamente autónoma, independiente, voy a estarlo repitiendo, ya no es el tiempo en que la Procuraduría dependía del presidente y que había consigna que el procurador podía castigar o exonerar a personas por instrucciones del presidente de la República. Eso ya se terminó, ya en la Cuarta Transformación eso no existe. Es la fiscalía la que en completa libertad resuelve sobre este asunto. ¿Y estaría usted pensando en una terna sólo de mujeres para esta vacante? Todavía. No, ahorita estoy pensando en la escuela es nuestra.